Claramente que esta comisión, independientemente del nombre que le pongamos, no va a interferir en el accionar de la justicia. Que la justicia que va a intervenir es únicamente la justicia argentina, a través del fiscal Alberto Nisman, en lo cual el canciller reiteró en varias oportunidades la absoluta confianza que se tiene en la labor del fiscal y en ese camino es que, siendo necesario para avanzar, tomar declaración indagatoria a los sospechados con alerta roja, este es el camino que se había encontrado. Le agradezco también a los familiares el apoyo que hemos recibido, una vez aclarado el memorándum de entendimiento, las dudas que había, y me alegro que ahora estemos todos encaminados hacia un único camino, que es el de lograr, o sea, el lograr no, que llevar adelante lo que dice el memorándum, que es que el juez Canicova Corral y el fiscal Alberto Nisman se trasladen a la República Islámica de Terán y la República Islámica de Terán, se comprometió por escrito a poner a disposición del juez y del fiscal a todos aquellos que tengan alerta roja. Este es un avance significativo. También quedó claro, y creo que Guillermo Borger así lo entendió, Julio Schlosser también, que la comisión de notables no interfiere con la justicia, no tiene potestad para interferir ni dar instrucciones a la justicia argentina, bajo ningún concepto. Es al mero efecto de supervisar que los sospechosos tengan una actitud de cooperación con la justicia argentina y si así no lo hicieran, o sea, decírselo al mundo y tener la Argentina un elemento más de presión por la causa que está llevando. Sí vamos a entregarle toda la documentación que tenemos nosotros, porque creemos que el trabajo que hizo la justicia argentina desde que el presidente Néstor Kirchner nombró a un fiscal especial para la causa es un trabajo importante que va a llevar adelante la causa a un nuevo Estado que esperemos que sea lo más cercano posible al castigo y cárcel para aquellos que fueron responsables del peor atentado que sufrió la Argentina. Estamos muy conformes porque estamos en un avance muy, pero muy importante de estos 19 años que no hemos logrado nada de justicia. Vamos a lograr algo que para nosotros es más que importante. Vamos a lograr que un juez argentino con la causa que sigue en Argentina, aunque se los indague en Terán, sean indagados. Esto no sabemos los resultados que pueden tener, pero sí sabemos que esa gente va a estar vista por todo el mundo y que esa comisión, llamada Comisión de la Verdad o Comisión de como se llame, que no es vinculante a lo que decida el juez, va a ser importante para que la causa arranque, me parece a mí, definitivamente. Por eso quiero quedar agradecido con la gestión del gobierno argentino y en particular con el del canciller Timerman, por todo este logro que para nosotros, o por lo menos para mí, es un logro pero muy, muy importante y creo que la causa va a empezar a ver la luz del túnel.